El próximo jueves 16 de mayo a las 19 horas vamos a volver a un ciclo de conferencias que ya realizaba el doctorado en Ciencias Sociales, que se dejó de hacer un poco a partir de la pandemia, digamos, habíamos tenido varios referentes con la intención siempre de que la carrera pueda propiciar debates sobre temas públicos, temas de interés público. En ese sentido nos han visitado en la ciudad de Río Cuarto distintos referentes de la cultura, de la política y en esta oportunidad el próximo jueves 16 de mayo en la biblioteca Mariano Moreno a las 19 horas la doctora Jessica Plá, que es socióloga, investigadora del CONICET, es miembro del equipo del doctor Agustín Salvia que realizan los informes sobre el Observatorio de la Deuda Argentina, que son estudios vinculados a la pobreza y al mercado laboral en nuestro país. Bueno, ella nos va a estar visitando en el marco de un curso de doctorado que va a estar brindando en la universidad, pero bueno, también nos pareció una buena oportunidad para que puedan tablar el diálogo con otros públicos, más ampliados, más allá del curso de posgrado por eso también la idea es hacer este evento fuera de la universidad, hacerlo en la biblioteca popular justamente cerca del Consejo Deliberante, también tiene ese espíritu de ser como un espacio público para intercambiar con Jessica distintos aspectos de trabajos que ella ha realizado vinculados a las transformaciones del mundo del trabajo, que es lo que ella viene justamente trabajando hace mucho tiempo con estadísticas, ella está muy abocada al estudio de estadísticas, pero también tiene estudios de caso. Ahora recuerdo rápidamente, por ejemplo, el tema de los trabajadores, los tipos de deliveries, también estudios que han vinculado trabajos de este tipo con distintas nacionalidades, no solamente Argentina, y con estudios comparativos con otras partes del mundo. Y nos mencionaba que también va a estar dictando un curso, ¿qué estructura va a tener esos encuentros? Bueno, el curso se va a estar desarrollando también, o sea, desde un día antes, del miércoles 15, 15, 16 y 17 de mayo, y después 27, 28 y 29 de mayo, lo va a dictar en conjunto con el doctor Santiago Poy, que también es colega de Sociología con Jessica, y el curso va a tener esta parte presencial, o sea, Jessica va a visitar la ciudad de Río Cuarto, en un gran esfuerzo también para la carrera, de poder contar con colegas que, bueno, que nos puedan visitar, ¿no? Y después la segunda parte del curso va a ser presencial sincrónico, con Santiago en la cabeza, esos días posteriores. Así que, bueno, la idea es congregarnos acá en la sala 23 del doctorado, en la Facultad de Ciencias Humanas, quienes estén interesados, las inscripciones todavía están abiertas, y luego prosíden con Santiago a modalidad distancia, en modalidad sincrónica. Así que, bueno, y también cualquier duda, porque por ahí la gente dice, bueno, yo no estoy en Río Cuarto, se me dificulta, que no nos dejen de escribir, porque siempre intentamos buscarle la vuelta para que las personas puedan aprovechar estas instancias de formación. ¿Y los ejes temáticos del curso son similares a los de las conferencias? Son similares, pero un poco más amplios, porque Jessica en el curso junto a Santiago van a trabajar conceptos vinculados a la sociología, la sociología como ciencia social, que, bueno, nosotros aquí en nuestra universidad no tenemos la carrera de sociología, entonces también, bueno, para traernos como conceptos, conceptos para pensar el mundo social, entre ellos el mundo del trabajo, pero no va a estar solamente abocado al mundo del trabajo, sino que va a tener un poco más de amplitud, pensando en los doctorandos que nosotros tenemos, porque el curso está en el marco del doctorado en Ciencias Sociales, uno de los ejes del plan de estudio son las teorías sociales, ¿no? Entonces las grandes teorías sociales que nos invitan justamente a la comprensión del mundo, bueno, entonces ellos van a trabajar como a nivel más conceptual, y luego, como yo son investigadores en ejercicio, nos van a traer casos empíricos que están trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!